Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Yo soy Ale Padel y hoy te voy a contar cómo llegué a comprar un BMW con sólo 61.000 kilómetros y 20 años de antigüedad. Bueno amigos, como ustedes saben los que me siguen, mi auto actual es un BMW E46 328 CI Coupé del año 1999. El auto hoy en día ya tiene más de 20 años. ¿Cómo hice yo para comprar lo que ya hace 4 años que lo tengo? Hoy les voy a contar cómo eran los anuncios, las fotos del anuncio, cuánto lo pagué y quién era el anterior dueño. Digo el anterior nada más porque yo soy por suerte el segundo dueño. Entonces tengo una Coupé con muy poco kilometraje, yo en su momento la compré con 61.000 kilómetros, 61.500 kilómetros nada más y hoy en día tiene 70.000 kilómetros la Coupé. En 4 años solamente le hice menos de 10.000 kilómetros. Así que yo le doy muy poco uso y el anterior dueño también le daba muy poco uso. ¿Cómo fue que llegamos a esto? Le voy a contar bien la anécdota. Yo tenía un 4K del año 2011, la verdad el auto estaba muy bueno, yo lo había comprado en 0 kilómetro. Tenía 20.000 kilómetros en mi coche, estaba con muy poco uso también. Pero bueno, como hacen ustedes y como sigo haciendo yo, siempre entramos a Mercado Libre para ver esos anuncios de autos que quizá pensamos que nunca vamos a llegar a tener. Coupé Mercedes, Coupé BMW, yo siempre las miraba, las veía como algo prácticamente imposible de llegar. Pero se dio que un domingo, mirando Mercado Libre, aparece mi Coupé publicada, que en ese momento todavía obviamente no era mía, con esta foto. ¿Cuánto estaban pidiendo por esa Coupé? Estaban pidiendo 198.000 pesos. A mí me llamó la atención dos cosas. Primero el valor que era muy bueno, ya que por las mismas Coupé, pero con más kilómetros, estaban pidiendo 270, 280, que para esa época era bastante, casi 100.000 pesos más. Y lo otro que me llamó la atención era el bajo kilometraje. Decía 61.500 kilómetros nada más, y primera mano. Yo dije, esto no lo puedo creer, no lo puedo, no me lo puedo perder. Mi idea no era cambiar el 4K, estaba enamorado de ese auto, pero son esas oportunidades que se te presentan en la vida, que es el momento de tomar una decisión, si no, te la perdés, la verdad. Seguí indagando y me di cuenta que el auto estaba publicado en una sección de usados de un concesionario Toyota, que es Toyota Asagi Motors, que queda en Parque del Luar. Es un concesionario que daba la casa de la ciudad, que los dueños también eran amigos de mi familia. Entonces dije, bueno, poco kilometraje, el precio cierra, el concesionario es de confianza, mínimamente hay que ir a verlo este auto. Así que bueno, así fue con mi viejo, nos contactamos y fuimos a ver esta Coupé. Cuando la vimos, a ver, realmente le faltaba un poco de cariño de fanático, vamos a decir, ya que cuando empezamos a indagar, nos empiezan a contar la historia de que, bueno, los dueños, ahora les voy a contar quiénes eran, lo tenían como uno de sus autos, ¿sí? Lo habían comprado de cero kilómetro. Recordemos que esta Coupé en el 99, cero kilómetro valía 63 mil dólares. Era mucha vista, es como si yo le dijera de hoy en día, 90 mil dólares de una Coupé BMW Serio 4, si quieren, ¿no? No cualquiera la compraba y la habían tenido durante un montón de años, pero era un auto más para esa gente de la familia. Entonces lo tenían guardado, lo usaba la esposa de este dueño famoso, lo usaba para ir para acá, para allá, pero no le daba mucho uso. Tampoco se le daba mucha hora, ¿no? De fanático como yo le estoy. Entonces, bueno, lo fuimos a ver, sin dudas lo ceñé, le di plata, gasté todos mis ahorros, pero yo necesitaba tener ese auto. Obviamente yo necesitaba vender el Forca antes, pero bueno, por suerte mi viejo me ayudó y en el mientras tanto de venta del Forca, llegué a tener los dos por un mes más o menos, ¿sí? Hasta que pude vender el Forca y devolver la plata. Este auto tenía 62 mil, 61 mil 500 kilómetros y 198 mil pesos, es lo que estaban pidiendo, que para la época eran 14 mil dólares valía esta Coupé. Obviamente como la están viendo en las fotos, no es lo mismo como está ahora. Yo al toque le cambié las cuatro cubiertas, porque si bien tenía bajo kilometraje, estaban vencidas, le puse cuatro cubiertas 16 en un principio, después a futuro le cambié las llantas por las 17 de la Coupé 125. Obviamente ahí tuve que volver a comprar cubiertas, así que el auto tuvo cuatro cubiertas, ocho cubiertas nuevas en un lazo de menos de 10 mil kilómetros, parece que sea una idea. Después también le cambié varias mangueras que había que cambiar, le cambié todas las lámparas, le puse más blancas, estoy leyendo porque si no me acuerdo, los cambios de todos los líquidos y de freno, obviamente, el aceite constantemente, una vez al año yo se lo voy cambiando, aunque haga 2.500 kilómetros al año, se le cambió las violetas y después se le agregó también el alerón trasero, el lip, y se le cambió hace poquito la batería, que no dio más, así que son cosas, cambios obvios, no tuvo más que eso. Y otra cosita también, estética, le cambié todas, en realidad las ópticas que venían con las naranjas, porque esta es del año 99, se las cambié por todas las blancas y las traslúcidas. Así que bueno, ahí ya estuvieron viendo las fotos del anuncio, cómo era, también quiero que vean ahora las fotos, las primeras fotos que yo les saqué en el concesionario, cuando las fui a ver, ahí van pasando, también las fotos junto con el 4K en el garage, la verdad era hermoso haber podido estar en los dos autos, obviamente no pude, el 4K se tuvo que vender, para que quedarme solamente con la Coupé de BMW, y también ahora están viendo las fotos de cómo está en la actualidad. La verdad que la Coupé cambió rotundamente, tenía una muy buena base, pero como les digo, le faltaba ese cuidado de fanático, que obviamente no lo tenía, la gente lo usaba con un auto más, un auto usaba la señora de este dueño, que ahora les voy a contar, entonces no tenía toquecitos en las paragolpes, pavadas, pero no cosas que un fanático como nosotros no puede ni ver y ya lo quiere totalmente inmaculado. Acá yo tengo el informe del estado de dominio histórico de titularidad del auto, esto es una idea que estoy tomando en base de Lucas Sabriata, que lo hizo con su Alfa 166, dije bueno, que bueno, porque yo ya lo tenía, de contarles quiénes eran los anteriores dueños de este auto. En este caso, estamos hablando que es un informe que tiene dos hojas y media, o sea como ven, prácticamente nada, yo ahora les estoy poniendo acá para que empiecen a verlo. La primera página te habla de los datos del auto, en donde dice la patente, obviamente algunos datos lo estoy tapando, por tema de privacidad, bueno, importado, el auto se trajo a Argentina el 14 del 10 de 1999, dice serán dos puertas, 328 CI es el modelo, informa el número de motos, número de chasis, obviamente el auto viene de Alemania, bueno, el peso y todo lo demás. Después, abajo están los datos del titular de hoy en día, que soy yo, ahí está mi nombre, todos mis datos, bueno, domicilio, ahí indica que yo soy titular desde el 4 del 2 del 2016, justo y un poquito más de 4 años yo soy titular. Y después, en la otra página tenemos los datos de los titulares, ahí tenemos 50% y 50%. ¿Quién era el dueño de este auto? ¿Quién lo compró de manera cero kilómetros en 14 del 10 del 99 y lo tuvo hasta el 4 del 2 del 2016? que ahí se hizo la transferencia a mi nombre, o sea, lo tuvieron 17 años prácticamente, 16 años y medio, es un montón. De cero kilómetros lo tuvo el señor Garbarino. ¿Le suena el apellido? Bueno, son las cadenas de electrodomésticos, están por todo el país, fue dueño de este auto, seguramente tenía un montón de autos. Ahí dice, porcentaje titular dice 50%, porque el otro 50% lo tenía su señora, así que era el auto de la mujer de Garbarino, de la esposa de Garbarino, así que bueno, se dan la idea de que el maltrato prácticamente no tuvo, lo manejó una señora muy tranquilo y lo tuvieron durante casi 17 años, un montón. Entonces, es un auto que tiene muy poco kilometraje, ellos le hicieron 62.000 kilómetros, pongámosle, en 17 años, no es nada. Y yo le hice 9.000 kilómetros en 4, así que es un auto que nació prácticamente para tener muy poco uso, y yo le doy el uso que ahora encima con la moto tampoco lo uso tanto. Así que bueno, lo último, al momento de la transferencia, el auto lamentablemente me lo entregaron con una sola llave, calculo que no deben tener ni idea dónde estaba el resto de las llaves, la familia de Garbarino, supongo que tendrían demasiados autos y no sé dónde lo tendrían guardado. Así que, si alguien está viendo la familia de Garbarino, yo soy el dueño de un auto, ustedes tuvieron casi 17 años, si llegan a tener la llave duplicado o la llave taller, porque BMW trae como 4 o 5 llaves, las tienen tiradas en un cajón, si quieren me contactan y me las dan, a mí me van a hacer un gran favor tener el duplicado de la llave original de lo que era este BMW 3286. Así que bueno, espero que les haya gustado esta anécdota de cómo llegué a tener este auto, que para mí era impensado y la verdad estoy súper orgulloso de mí, de haber podido conseguirlo, de esta oportunidad que se me dio y de cuidarlo todos los días como un auto que a mí me fascina. Y la verdad que cuando me pongo a pensar cuánto pediría para venderlo o por qué lo cambiaría, no encuentro nada que seguramente me genere las cosas que me genera este auto. Así que bueno, si te gustó dale like, compartilo, por acá te dejo otro video y el botón de suscribirte. Te mando un abrazo y nos estamos viendo la próxima. Chau.